Tomé esta decisión porque no creo en la justicia, me demostró que justicia no hay. Hace cinco años perdí a mi hija, a Nerea, en un accidente de tránsito en el barrio Ruchi. Mi señora, yendo de oeste a oeste, en el cruce del puente, vio un colectivero de la 107, comprobado y todo, hablando por teléfono, distraído, llegó por delante a mi señora y se llevó la vida de mi hija. Hoy en día nos encontramos con que la demanda ha sido rechazada por la doctora... ... y la doctora Sanzo, del colegiado número uno, rechazaron la demanda. Hace cinco años que estamos esperando en la justicia, que sea justicia, que paguen. Terminamos con la parte civil y la parte penal, nos encontramos con que nada, no solucionaron nada, todo quedó en la nada, o sea que... La persona esa sigue manejando, sigue haciendo su vida normal y todo quedó en la nada. Esto no puede ser posible de que una persona con tanta incapacidad en la cabeza esté arriba de un colectivo y a cargo de 60 personas durante 10 horas que anda trabajando. Tuve una oportunidad de hablar con el magistrado que tomó la determinación, ¿cuáles fueron los alegatos? No nos dieron la cara, no nos llamaron para darnos, nos informamos a través de la abogada. La nena tenía seis años, nosotros hace cinco años estamos luchando pacíficamente, esperando la justicia, que ellos determinen, la parte civil, la parte penal. Hemos pasado por pericia psicológica de todo tipo, me han hecho venir a declarar miles de veces, no sé para qué, porque todo quedó en la nada. La verdad, nos destrozó, somos una familia, somos nosotros tres, nos destrozó la vida, nosotros, ellos seguramente van a estar brindando. Yo no sé si la doctora Idazaba, Alvarela Osanzo, tienen hijos, porque si tienen hijos, solamente así se pueden imaginar la muerte de uno. De seguir adelante, nosotros estamos destruidos, los tres, porque somos nosotros tres como familia, acá nos están acompañando el resto de la familia, pero nosotros estamos destruidos y nos encontramos hoy en día, después de cinco años, con esta determinación de ellos y sin ninguna explicación alguna, no nos han citado, no nos han dado la cara, siquiera para informarnos decirlo, o sea que la vida de nuestra hija para ellos no vale nada. Es lo que te puedo decir.